Tiene como protagonista una orquesta y una pareja de él, un patrimonio y una pareja de él. De cierta edad, están deseando que llegue la orquesta del pueblo para poder bailar, para poder disfrutar el comienzo con la orquesta, para poder bailar, para luego recordar ese momento de la orquesta de él. Y en la primera canción le vamos a dedicar a Habana Solo, a esta maravillosa orquesta que podemos hacer aquí. Para ellos, la orquesta. Para llegar a la orquesta y ver a mi Virgen bonita, toda la estrella de fiesta, bailaremos con orquesta. La luz crea, soltos en día, mañana será tu amiga. Esta noche de rocío, corraba en el río y en la plaza venía. Y aunque la noche está fría, que no se rompa el momento, que un año pasa muy lento. Para llegar a la orquesta, para mandar a la orquesta, nos enamoramos, bajo este tiempo abierto. Y que no pare a la besta, que no me tome ninguna, si no hay solo su luna. Y que no hay solo su luna, si no hay solo su luna, si no hay solo su luna. Y que no hay solo su luna, si no hay solo su luna, si no hay solo su luna. a la luna y a la barra y aunque me digas extraña y aunque estemos apagados con los ojos cerrados, volveremos a ver que cogimos el mar o bailamos enamorados y que no pare la testa, que no te como ninguna, duerme sobre su luna y que no pare la testa, que no pare la testa, que no pare la testa y que no pare la testa, que no te como ninguna, duerme sobre su luna y que no pare la testa, 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 que no pare la test